¿Cómo están amigos y amigas de Joke2B? Soy Nico de Adersid y les doy la bienvenida a este segmentito nuevo el cual he decidido llamar al desnudo en donde les voy a mostrar distintas consolas tanto por dentro y por fuera En esta ocasión comenzaremos con un plato fuerte puesto que estamos en presencia del queridísimo Electrolab una marca muy famosa en Argentina que supo cosechar una amplia horda de amantes Hemos visto esta consola siendo promocionada en la revista Action Games en alguno de nuestros viajecitos por el tiempo Esta propaganda creo que es la primera vez que la vemos Mirá que linda propaganda boludo Mirá Me quedé el otro día mirando mucho las consolas que están A ver, ¿qué es lo que dice acá? Hay tres consolas que están arriba iluminadas y después claro, hay otras que están enterradas y yo pensaba que esta Yo pensaba que también eran basura porque a fin de cuentas están tiradas al lado de estas Pero no, claro, es como que estas están Por encima Por encima de estas Pasemos a deleitarnos con la consola en sí Poseedora de un plástico de excelente calidad y un peso considerable desde el principio al sostenerla nos produce una enorme confianza Su principal característica es su forma redondeada la cual ha hecho que entre los entusiastas más inocentes haya ganado apodos como la redondita de Electrolab o uno de mis favoritos la sin ángulos Este apodo era más conocido entre entusiastas no solo del family sino también de la aritmética Su superficie presenta una textura arenosa la cual en este caso ha provocado la acumulación de polvo otorgándole un típico color mugre Posee dos botones el encendido y el reseteado una firme palanca quita cartuchos y una compuerta automática para evitar que entre polvo dentro de la consola previniendo así su deterioro prematuro En el frente también encontramos un glorioso sticker que reza Electrolab Family Game en letras hechas con tinta de oro puro de menos 18 kilates y también podemos encontrar otros dos stickers en los costados con precauciones e instrucciones de uso Por la retaguardia hallaremos conectores RCA, RF y la ficha para el transformador clásico de 9 voltios Los joysticks son sumamente característicos con este futurista relieve en la parte superior donde podemos hallar nuevamente una serigrafía en oro de la marca Electrolab aunque quizás lo más característico sean sus dos perillas que nos ofrecen dos niveles de velocidad turbo asignables a los queridísimos botones A y B La cruceta o D-Ped tiene forma circular quizás aludiendo a los joysticks de SEGA o simplemente para ofrecernos un recorrido más dinámico y más fácil a la hora de realizar maniobras diagonales Por último los botones SELECT y START hechos en caucho gomoso de primera calidad nos permitirán iniciar más de una aventura inolvidable y solo se encuentran en el Joystick 1 Procedemos a abrir la consola quitándole los tornillos de la parte de abajo Siempre recomiendo que tengan un imán cerca para poder depositar los tornillos así no los perdemos en eventuales maniobras bruscas o sobresaltos inesperados Una vez abierto notamos que la plaqueta está dividida en dos partes una donde ocurre todo lo que tiene que ver con el hardware y la otra donde se realiza el intercambio de energía e imagen analógica Algo sumamente interesante que he descubierto en abrir esta consola es que hallamos un sello del amado logo de NTDEC llenándome de nostalgia y placer ante la simple contemplación y también provocándome una enorme confusión siendo que este family como ya sabemos es de la marca Electrolab Esto solo puede significar que Electrolab no era fabricante sino un simple importador enmascarando la marca NTDEC como si fuera la suya Quitamos los tornillos internos que mantienen la placa firme y podemos apreciar el hardware en detalle En mi amateurismo puedo hacer un leve reconocimiento y me atrevo a arriesgar que entre estos dos chips hallamos el procesador principal o CPU y el procesador de gráficos o PPU y probablemente estos dos chips sean la memoria RAM Más que esto no logro discernir Ya que tenemos abierta la consola revisaré las soldaduras en busca de alguna debilidad o daño y habiendo encontrado absolutamente ninguno tan solo procederé a limpiar superficialmente la placa valiéndome de mi gran amigo el alcohol isopropílico el cual al terminar esta intervención aprovecharé para darle su segundo uso y me tomaré un tirito Luego de limpiar toda la placa la cual debo decir estaba muy limpia ya de por sí cerraré el family con alguna que otra dificultad y me entregaré al siguiente paso revisar los joysticks o justins cuya performance ciertamente venía siendo deficiente Abrimos los joysticks y no encontramos ninguna soldadura fallada o cable cortado por lo que simplemente procederemos a limpiar nuevamente con alcohol isopropílico tanto la plaqueta como las gomitas las cuales puedo observar que aunque ciertamente utilizadas no están tan gastadas como imaginaba Luego de cerrar los joysticks podemos probar el funcionamiento de la consola Por supuesto utilizaré un televisor de tubo para esta experiencia en este caso valiéndome del cable RF Hago esto porque el desteñido que presentan los sprites en este modo es mayor que en el modo video y elevan esa sensación de agradable melancolía que tan solo el family puede otorgar Utilizaré este cartucho de Star Trek para probarlo puesto que ciertas consolas tienen algo que produce que este juego reproduzca sus músicas corrompidas y quiero ver si este es el caso El encendido me ha tomado unos intentos entre sopliditos y chupaditas pero finalmente el juego arranca sin problemas y el sonido no se ha corrompido en lo más mínimo por lo que tendrán que esperar a un próximo video para atestiguar tan interesante fenómeno Los joysticks me llenan de alegría al probarlos y sentirlos casi como nuevos con una respuesta prácticamente inmediata y sin necesidad de hacer mucha fuerza con los dedos por lo cual en este momento me entregaré a horas de diversión y ustedes ¿qué opinan de este family? ¿tienen anécdotas alrededor de él ya sea por haberlo tenido o por haberlo anhelado quizás sin éxito? me encantaría que compartas tus experiencias en la caja de comentarios y si te gustan los videos que hacemos y querés apoyar este proyecto te pido que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte un solo video compartí el canal con tus amigos y amigas entusiastas del family game y si querés aportar con alguna donación o apoyarnos económicamente podés donarnos algún cafecito en la dirección que aparece en pantalla y en la descripción del video o hablarnos por instagram si querés enviarnos algún objeto curioso para que le dediquemos un video eso fue todo y espero que les haya gustado chau